En este video de demostración vamos a ver cómo se realiza la operación de clipping con el videos auditor. Para comenzar vamos a ingresar con un usuario contraseña. Para esto basta con tener un APC y un navegador de internet conectados en la misma red del equipo. Aquí en el sector de monitoreo vemos que este equipo tiene dos canales de entrada y qué es lo que está grabando en este momento. Esta instancia nos permite para ver si el equipo está grabando y cuál es el contenido. El equipo irá grabando el contenido y realizando archivos de videos cada un determinado tiempo configurable. En este caso vemos que si el estado de la grabación tiene un círculo, significa que la grabación aún no está cerrada, sino que se está grabando. Para ver cómo es la operación de clipping de video en vivo vamos a acceder a este material. Como la grabación no está cerrada tenemos la opción de ver el contenido en vivo presionando los iconos de FLB o VLC Live. Una vez que vemos el video en vivo podemos marcar con un clic el comienzo o el final del clip que se desea generar. Luego le colocamos un nombre como por ejemplo CLIP1 y lo generamos presionando extraer segmento. Está disponible la opción de cambiar de formato y de calidad en caso de que se desee tener el material en otra resolución o tamaño, pero en este caso vamos a mantener la calidad original. Ahí nos informa que ya se envió a hacer el clip. En la pestaña de archivo lo podemos ver y descargar. Como se vio la generación del clip es muy rápida. En el caso de que no se especifique otro codec para el clip, la extensión será .ts, pero se puede generar en FLB o MP4. Ahora vamos a suponer que el contenido del video que quiero extraer pasó unos segundos atrás. Para eso tenemos la opción de previsualizar el contenido. Aquí lo que va a ocurrir es que se podrá manejar como un archivo. Es decir, a través de los fotogramas que se encuentran debajo del reproductor, se podrá navegar dentro del video que aún se está grabando y seleccionar la escena que pasó segundos atrás. De esta manera podemos buscar algún momento que pasó 30 minutos atrás o bien en los últimos segundos. La operatoria en este caso para extraer el clip es la misma ya que nuevamente seleccionamos el comienzo y el final del clip. Vamos a colocarle de nombre Clip2. Vemos que ahora tenemos la posibilidad de pausar el video, aunque se esté grabando. Esto nos permite elegir el momento justo del clip para extraerlo. Le damos generar y ya lo tenemos disponible para descargar en la PC de forma inmediata. Vamos a suponer ahora un último escenario. En el comienzo del video hemos mencionado que el equipo va realizando distintos archivos. Se puede dar que se requiera un clip con contenido que está una parte en un archivo y otra parte en otro. Vamos a ver de qué manera sencilla lo podemos generar. Y lo más importante es que no tendremos ninguna pérdida del material, ni de video ni de audio. Esta es una característica importante de los equipos videos, la posibilidad de contar con el 100% del material aunque esté repartido en dos archivos. Por ejemplo en este video vamos a elegir el final del clip. Lo seleccionamos a los 11 segundos de este archivo. El comienzo del clip que me interesa se encuentra en el anterior archivo. Aquí tenemos una herramienta para navegar al archivo previo o al siguiente. Vamos al anterior y le seleccionamos el comienzo. Le colocamos un nombre, lo generamos y ya lo podremos descargar. Bien, esos han sido tres distintos escenarios de cómo se puede aprovechar el video de su auditor para clipping de video en vivo o de archivo de forma rápida sin perder información. Como el acceso es web, si el equipo está conectado a internet, esta operatoria la podemos realizar de forma remota desde cualquier punto que cuente con conectividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!